buenas qué tal a todos y todas pues quería pasarme por aquí para en primer lugar agradeceros todas las muestras de cariño que he recibido desde ayer que fue 29 de mayo el sábado día de mi cumple vida de un año más de vida y agradeceros todas las palabras tan lindas que me habéis ofrecido por todo el tiempo que habéis dedicado por ser parte de mi vida de este camino que es la vida por acompañarme por estar ahí quería en su primer lugar agradeceros y en segundo lugar también quería haceros referencia al tema de la edad además de eso agradeceros el 44 cumple vida 44 años de experiencia de vida de aprendizaje de experiencias de vivir de sentir además de eso quería quería comentaros el tema de la edad que siempre parece ser un límite también cómo vivís vosotros vuestra edad los años cómo lo vivís como un peso como o por favor me queda menos años de vida y menos cosas para poder hacer menos tiempo o cómo lo vivís porque siempre el tema de la edad es algo muy convencional y que siempre estoy presente y que supone un límite en el sentido de que es normal no pensar o creer y escuchar estamos siempre escuchando el si ya tu edad dónde vas a ir ya tu edad yo a mi edad ya cómo voy a hacer esto cómo voy a hacer esto otro a dónde se habrá pensado que va a no a sus años seguro que habéis escuchado tantas veces esas frases tantas veces hola teres guapísima seguro que había escuchado esas frases y que vosotros mismos y nosotros mismos porque a veces sucede pasa que no lo vamos diciendo y no lo vamos creyendo ese pensamiento habitual que hay ese pensamiento común de que ya una vez que pasa cierta edad parece que ya no hay vida que ya no se puede vivir que ya no se pueden hacer cosas no se pueden hacer actividades no se puede viajar por ejemplo no se puede uno enamorar no se puede uno enamorar según parece socialmente y convencionalmente de que ya no es no es tiempo de no 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 son años no es edad de no es edad de que por qué por qué cierto es que hay algunas cosas biológicas y ciertas cosas fisiológicas y biológicas pues que tienen su tiempo su época tienen su momento pero normalmente se hace una generalización se hace a todos se extiende a todo es decir a cierta edad que mayor somos es que ya esta edad ya es imposible hacer nada no pues para nada mentira 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 sin duda cada año lo que supone o por lo menos para mí está suponiendo los 44 años de mayor experiencia de mayor consciencia también sin duda de de mayor os puedo decir mayor felicidad mayor plenitud así es como estoy viviendo no ahora en estos años no quiere decir qué que sea todo feliz y happy y una y una vida únicamente de felicidad y alegría para nada el ser feliz consiste en ser consciente en sentir y vivir cada experiencia y cada emoción la tristeza la ira con conocimiento de causa no gracias gracias félix félix y siempre los años son bien cumplidos los 44 los 80 los 34 y si no que se lo digan a mi queridisa queridísima violeta la superabuela que conocí hace dos años en noviembre en el primer viaje y maravilloso a egipto que dice que violeta a sus 82 años cumplió uno de sus sueños y su ilusión mayor de su vida que era viajar a egipto y acompañada de su bastón hay que se embarcó solita en esa aventura en ese viaje de descubrir egipto y ella a sus 82 años fue una campeona de subir la pirámide la gran pirámide de keops son ejemplos que os pongo de que por favor que no que no la edad no sea un límite para nada que no que no suponga el restaros vida el restar vivir para nada de verdad eso daros cuenta de qué pensamiento tenéis en relación con la edad y con cumplir años y si esos son negativos y si o quitan o restan la confianza y el valor de hacer y de vivir y de aprender y de probar cosas nuevas entonces se puede desaprender y se puede conseguir que eso no sea un límite porque nuevamente como digo y repito siempre no deja de ser un convencionalismo un programa aprendido una idea ahí instaurada y es consciente no y automática que repetimos y hacemos y que no nos hace ningún bien en serio no nos hace ningún bien porque nos resta vida nos resta energía nos resta aprendizaje nos resta ser nosotros mismos nosotras mismas vale pues una de las cosas que me apetecía mucho compartir con vosotros y vosotras igual que el agradecimiento profundo que siento porque os siento ahí porque estáis ahí me lo hacéis me lo hacéis saber en cada momento y eso me alegra mucho me llena mucho también otro de los motivos no de que quería compartir con vosotros de este pasado 29 de mayo y es que se cumplen cuatro años del fallecimiento de decir adiós de mi mamá y de mi tío paco y también fue algo un momento muy especial en mi vida algo lleno mucho de experiencia de conciencia y de aprendizaje mi mamá estuvo tres años pasando por un proceso de la de esclerosis lateral amiotrófica en la que ya en ese momento en esto en ese momento estaba casi totalmente paralizada sus músculos ya estaban paralizados y y no no podía ni comunicarse prácticamente ni hacer nada entonces por esa parte la verdad sí que fue una liberación y algo deseado tanto por ella como por por el resto no por el entorno y aunque existía para eso sí estaba preparada no estaba para hacer frente porque era algo esperado y necesario y ya deseado si es verdad que cuando llega el momento pues como nunca sabes cuándo se va a producir cuando se produce pues te produce dolor evidentemente tristeza no llanto no llora evidentemente estamos vivos y la emoción sale pero bueno la aceptación si ya la tenía porque era necesario eso ya no era vida sin duda no era vida solo era existencia y para lo que sí que no estaba preparada era para el fallecimiento para la partida de mi tío paco unos dos que era 13 años mayor que yo y siempre había sido como un hermano mayor para mí ahí si eso fue totalmente inesperado y así fue cuando la emoción se disparó no el dolor el dolor y la incomprensión de por qué de por qué había tenido que ocurrir y ahí sí que tuve cierto duelo porque fue algo que no a las pocas horas de saber las noticias de mi madre pasó lo de mi tío y os puedo decir que fue un aprendizaje increíble sobre emociones sobre mí misma porque fue un día de como en una montaña rusa de subidas y bajadas no empezar con la felicidad de la celebración de mi cumple vida de otro año más de vida mi 40 en tiempo en ese tiempo en ese año de 40 años mucha felicidad celebración hasta saber la noticia de mi mamá y posteriormente a las pocas horas la noticia de mi tío paco eso sí que fue ya un mazazo y eso fue lo que lo que me hizo como reaccionar y gracias a que a que también cayó en mis manos un escrito en el que decía que aquellas personas que aquellos familiares seres queridos que deciden marcharse el día del nacimiento o del cumpleaños de su ser querido es algo muy significativo y que lejos de ser una tragedia lo que están es delegando una responsabilidad ofrecen como un regalo y así lo quise creer y así lo viví así a eso me agarré para poder transformarlo y lo que me hizo pensar es que ellos pues sabía me habían elegido a mí para justo ese día poder partir juntos y uno de los regalos que me hicieron y que descubrí entonces es el regalo de la resiliencia de reforzar aún más mi resiliencia él decía a pesar de la tragedia a pesar de los pesares a pesar de todo sigo adelante veo lo positivo veo que hay otro camino y que eso está en una misma en decidirlo y hacerlo y aprenderlo sin duda se aprende se aprende se aprende no es algo que tengamos así no por por obra de por magia y por obra de arte y magia sino que se puede aprender se puede desarrollar y eso es lo que tenéis que agarrado siempre a que todo todo no es que nosotros seamos así ahí y así somos y ya es imposible cambiar y hacer nada para nada como siempre digo repito todo se puede aprender todo es un aprendizaje y se puede desaprender lo que llevamos aprendido y aprender lo nuevo lo positivo y lo que sí que nos ayuda a seguir viviendo y sintiendo y viendo la vida con otros ojos con los ojos de la felicidad de la belleza entonces para mí es muy importante compartir este momento con todos con todas y eso y agradeceros nuevamente pues el que estéis ahí compartiendo conmigo este tiempo este este ratito y agradeceros las muestras que estáis siempre ahí ya viendo los vídeos ayer especialmente en estos días por el cumple vida y nada animaros a que sigáis avanzando aprendiendo y desaprendiendo y viviendo que os retéis a vosotros vosotras mismas siempre de verdad para los miedos se van los miedos están aquí la mayoría en serio y nada ya me queda para no enrollarme más que me encanta ya sabéis me encanta la cámara más que cualquier cosa prácticamente anunciados que van a ver sorpresas sorpresas nuevas en emocionalízate ya sabéis que a emocionalízate y a mí me encantan las sorpresas y van a ver sorpresas jugosas y sorprendentes valga la redundancia para daros una pista y adelantaros algo en agosto habrá nueva aventura y habrá más cosillas que oiré avanzando pero ahora es suficiente verdad quería enseñaros por aquí donde estoy en este maravilloso parque del oeste que me sirve para es un parque mágico porque está lleno de símbolos los tiburats árabes hay una construcción una reproducción hay animales que son mitad personas y mitad animales como los trotas músicos hay una pirámide sacada de sacada de la misma sacada la escadonada en félix que te la dedico maestro hay diversidad de plantas de árboles hay de insectos mariposas libélula maravilloso huestán que es un montón de agua que para mí representa mucho y que parece parece también casi como el nilo félix hay peces animales también pues quería despedirme con esta con esta vista del estanque donde estoy ahora mismo que si veis ahí hay nenúfares nenúfares teres te lo dedico guapísima amante de las flores bella mira mira los nenúfares hay rosa hay atrás más atrás aún están abiertos atrás amarillos y por qué porque el despedirme con esta con esta vista y con los nenúfares como compañeros aquí de este momento y de viaje pues porque los nenúfares la flor de loto no sé si sabéis el significado y de en donde crecen que crecen en zonas tan pantanosas de fango y lo que simboliza no lo que simboliza que me encanta que también tiene mucho que ver con el del guays que es el símbolo de emocionaliza te la flor pues la flor de loto él simboliza precisamente la resiliencia y es porque a pesar de las condiciones tan duras que tiene aquí la flor de loto de crecer en en fango no en como en agua sucia agua casi en putre con putrefacción pues aparece crece nace de ahí una flor preciosa como son los nenúfares la flor de loto entonces pues fijaos fijaos que nuevamente la naturaleza también nos enseña que aunque las condiciones sean duras y adversas se puede puede surgir y se puede crear puede nacer puede salir algo maravilloso precioso algo bello así que nada más ya sabéis ánimo con todo ánimo con la vida no os olvidéis de emocionalizar os siempre y nos vemos muy pronto gracias 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 por estar ahí en este momento gracias por seguir estoy muy feliz y os mando todo mi amor todo mi cariño todo mi positivismo toda mi fuerza toda mi energía félix muchos besos y nos seguimos viendo ok muy bien chao guapísimos y guapísimas emocionalizados y emocionalizadas